buenos días martes 23 de agosto de 2022 un nuevo paso hacia el censo con la presencia del ministro de planificación del desarrollo sergio kusicanqui técnicos del instituto nacional de estadística y autoridades del departamento de chukisaca del municipio de sucre y de la universidad san francisco javier se cumplió este lunes la jornada de socialización del censo de población y vivienda al cabo de dicho encuentro autoridades instituciones asistentes apoyaron que la consulta nacional se realice el segundo trimestre de 2024 el ministro kusicanqui mencionó que todos están de acuerdo con el nuevo cronograma que presentó el ine para el censo que a su juicio debe ser altamente técnico confirmando que la próxima semana saldrá un cronograma de todas las actividades del censo 2024 las dos jornadas de socialización que restan para realizar se concretarán este martes en potosí y el venidero jueves en trinidad primera alta por viruela símica mientras la cifra de contagiados de viruela del mono llegó este inicio de lunes a 43 en todo el país en santa cruz fue dado de alta el primero de los 38 pacientes que cursan la enfermedad en ese departamento el secretario departamental de salud fernando pacheco informó que se trata de un joven de entre 20 y 30 años cuyo caso fue confirmado el 1 de agosto y que hoy se encuentra en excelentes condiciones de salud sin síntomas y cuyas lesiones cutáneas desaparecieron sin dejar rastros habiendo cumplido su internación por espacio de 21 días la autoridad informó que en los próximos días serán dados de alta otros pacientes que están en franco proceso de recuperación hasta este fin de semana se habían confirmado 42 casos positivos de viruela símica en todo el país 38 en santa cruz 13 en cochabamba un caso en la paz y otro en potosí todos en aislamiento y la violencia volvió a villa fátima los anuncios realizados desde la semana pasada por el sector de adepcoca liderizado por freir y machicado se materializaron este lunes después del mediodía la calma que reinó hasta este fin de semana fue rota luego de que se iniciara una marcha en dirección del mercado de villa el carme la misma que fue interceptada por efectivos policiales que apelaron al uso de gases lacrimógenos para hacer retroceder a los marchistas que usaron dinamita para intentar avanzar así entre gases y dinamitazos nuevamente los vecinos y comerciantes de los sectores de villa fátima villa el carmen y alrededores se vieron muy afectados este lunes tal como se viene sucediendo desde hace tres semanas atrás el diálogo aún no asoma y los sectores en pugna siguen apostando por la calle para resolver el conflicto machicado en pos del cierre del mercado y arnold alanes proponiendo como salida nuevas elecciones y convocando a una asamblea y una marcha con banderas blancas para este jueves se avecina un jueves turbulento organizaciones que integran el pacto de unidad y la central obrera boliviana ratificaron para este jueves 25 la realización de la denominada gran marcha nacional cuyo propósito es respaldar al gobierno del presidente luiz arce a la democracia y la unidad frente a las acciones desestabilizadoras de grupos de poder los organizadores estiman que en esta manifestación participarán más de un millón de personas quienes partirán desde la ceja del alto y descenderán hasta la céntrica plaza san francisco en la paz numerosos sectores confirmaron su presencia en esta marcha mientras los ponchos rojos de la provincia omasuyos anunciaron que no participarán de la misma pues la actividad sería una imposición pues no fue socializada entre las bases campesinas una vuelta de popularidad miles de gremiales de la paz salieron en marcha al promediar la mañana de este lunes desde su sede en la zona de san pedro con destino al edificio de la alcaldía de la paz con estandartes y pancartas que pedían al municipio que actúe en contra de comerciantes ilegales que afectan a su sector la extensa columna humana circulaba en dirección del municipio estimando arribar al lugar hasta el mediodía cuando la cabeza de la marcha se encontraba a la altura de la plaza guino y la cola transitaba aún por la calle soy los flores una convocatoria del alcalde iván arias hizo que la marcha cambie de rumbo y ya no se dirija hacia la municipalidad sino que regrese al punto de origen la sede gremial en la zona de san pedro esta especie de vuelta de popularidad que generó un enorme caos vehicular en varias zonas del centro paseño terminó con áreas hablando con megáfono desde un balcón prometiendo atender el pedido y luego firmando un acuerdo con los dirigentes de los gremiales que según dijeron se mantendrán en estado de emergencia cochabamba trancada conflictos y demandas de varios sectores que derivaron en el cierre de al menos 14 vías incluida la terminal de buses mantuvieron paralizada la ciudad de cochabamba en este inicio de semana vecinos de colcapirgua demandando obras pluviales bloquearon la avenida blanco galindo mientras que padres de familia que exigen atención para sus unidades escolares bloquearon la ruta azacaba entre tanto comerciantes minoristas que demandan una ley para regular los asentamientos de vendedores realizaron un bloqueo general en numerosas calles y avenidas del centro cochabambino el sector empresarial estimó que por cada día de paralización cochabamba pierde alrededor de 84 millones de bolivianos en el mundo quieren bajar a cristina la fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para la vicepresidenta de ese país cristina fernández de kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras públicas cuando se desempeñará como presidenta de ese país entre 2007 y 2015 el presidente alberto fernández y dirigentes políticos y sociales argentinos salieron en defensa de cristina a quien consideran víctima de una avanzada judicial que busca eliminarla políticamente tras oír el pedido de los fiscales la viuda de kirchner dijo que no está ante un tribunal de la constitución sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial los alegatos iniciarán el próximo 5 de septiembre y en los deportes con tres partidos a celebrarse hoy arranca la fecha 12 del fútbol profesional boliviano esta noche a las 20 con 30 en el capriles habrá duelo de celestes cuando el ascendente aurora reciba a bolívar el turno del tigre está previsto para mañana a las 20 15 en el ciles donde recibirá al alicaído blumen de clausen mientras que el jueves intentando no perderle pisada al tigre puntero olgués recibirá en villa ingenio a las 15 al recuperado wilsterman en el fondo de la tabla los universitarios no la tendrán nada fácil la u de vinto irá a santa cruz por oriente mientras que la u de sucre será local frente al especialista en visitas el atlético palma flor